Hola muchiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal Y Tini acaba de sacar Todo, chicos, ya está, ya sacó todo Tenemos que ver todo, obviamente lo vamos a ver en Twitch También, vamos a hacer video Voy a explicarle la dinámica de cómo va a ser la situación Que se han suscrito a este canal para esto Y aquí vengo a cumplir mi promesa Obviamente, si no se suscribieron, se tienen que Seguir suscribiendo, porque voy a hacer Video por video, la idea es hacer todos Los videos que acaba de subir, son todos los Visualizers, y después ir todos A Twitch y verlos ahí, ver el disco Completo, verlo ahí, ustedes me van tirando Datos, yo lo voy viendo Vamos analizando algunas cositas vocales, algunas otras Cosas no, y vamos a ver cómo resulta eso Así que si quieren pueden ir yendo a Twitch Después de tener terminado, claramente Empezamos entonces el día de hoy con la Canción Mi de Ti, vamos a ver Cómo nos encontramos, es la canción con más vistas hasta el Momento de todas las que sacó, ahora sí Vamos a ver con qué nos encontramos Si te gustan este tipo de videos te puedes suscribir a este canal, activar la campanita Dejame acá abajo alguna recomendación para un próximo Video, ponerle me gusta a este video también Y obviamente como te dije hace un rato, suscríbete Porque vamos a hacer todos los videos de Tini A ver con qué nos encontramos, primer video Ok, parece que es la clásica escena Del... ¿Eh? Este sonido No No Jodeme Jodeme Ay no Jodeme LAM Pará No, me tengo que... Va Vamos a ver Ni de ti Ni de ti Ni de ti Dicen que me escondo pa' tomarme una pil Que por eso estoy aquí Ni no le de mí Ni de ti Ni de ti Encima Porque o sea No Si sos gordos sos gordos ¿Me entiendes? Y si adelgazaste Enfermaste Y si estás muy flaco No Estás por morir No quieres ser así de flaca Porque se piensa que así de flaca son lindas Y en realidad no son lindas Que pesada mamita No rompas Pero la verdad es que convivir con todo eso Debe ser la pereza más grande del mundo Y aparte la... La bronca La bronca que te debe dar Como... Decir ¿Qué sabés? Callate ¿Qué necesidad? Casi mi abuela También se la creyó No le lleves el apunte Porque yo sé lo que es Todo inventado Todo mentira No No Bueno Lo más Estas canciones Lo más ¿Qué? No Será la abuela De verdad Si 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 También se la creyó Tiene semitonos Que hacen como que tiene esa... ¿Se entiende? Estoy re arriba Viste que te da miedo como psycho ¿Sí? Como que alguien se te acerca así Como los ojos medios idos Tiene esos semitonos Que te dan ese colorcito Ese color Un poco tétrico Lo importante que es saber De música Lo importante que es saber componer Para generar estos sonidos Estas cosas No le lleves el apunte Porque yo sé lo que es Digamos Todo inventado Todo mentira Todo berreta Todo berreta Era una jamón Era jaspaleta Por favor Todo berreta Cidra caliente No, chicos Los sonidos El sonido es lo más Nada que ver A lo que veríamos Veníamos con otra cosa Completamente diferente Claro, nenita Mi vida Por favor Y sí Ay, no Ves que está perfecto todo Pobre piba Dios mío Igual pobre piba Nada Pero sí Se entiende O sea, como que Re orgullosa Debe estar Pero también como que Está bien Yo me lo banco Me lo banco por los chicos Me lo banco por lo esto Por lo otro Pero yo esto en algún momento Lo voy a hacer rendir O sea, yo esto en algún momento Lo voy a tener que escupir ¿Y cómo te lo voy a escupir? Con un canción o no Tremendo Que yo también lo hubiese dicho Hice algo demasiado bueno Como para que no se cuente Eso básicamente es eso Pero no Se aplaude Pero no me pongo de pie Porque tengo las piernas cruzadas Y se me acalambraron Aparte los sonidos ¿Vos te das cuenta de los sonidos? Que es como todo muy estallado Muy saturado De frecuencia Muy saturado todo Yo Un videoclip De esto me imagino Como demasiadas luces Demasiados flashes Y ella como toda Toda así Toda loca Pelada ya Porque se va a seguir cortando el pelo No, soy fan Soy muy fan de esta Tini ¿Puedo decir? Ahora puedo decir Que soy fan de Tini ¿Para qué, 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 qué? ¡Ay, Dios! Es un poco su yaquirazo también No terminó la escuela Tini, chicos No era quien le duele acá Sin terminar la escuela Tini Bueno, te lo han sacado en realidad Te lo han sacado No es que no hayas querido seguramente ¿Por qué digo que se lo han sacado? No es que se lo han hecho a presión Pero digo Como una presión familiar Ni nada de eso No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que a la piba Le sacaron una normalidad Que todos nosotros tuvimos Y tiene la gente normal O sea, no estoy diciendo Que ella no sea normal Pero todos sabemos Que no tuvo una vida normal Entonces hay que ver Pero no importa Acá eso es lo de menos ¡Sí! Olvídate Mi vida Y sí, Lerita ¡No, no! Es lo más ¡Ay! Necesito conocer a esa mujer No soporto Estoy muy arriba Y ella ya dijo Lo dijo con Lizardo Ponce No sé En un stream o algo así Dijo Y yo no me robé Y se sacó Porque uno la ve modosita Uno la ve como tranquila Y yo No te metas Porre cacar Esta Tini agarró la tijera Se cortó el pelo Y arrasó con todo Es muy lo más Y es re simple encima Musicalmente es re simple Tiene sonidos que lo complejizan un poquitito Pero no, pero O sea También Creo que eso De que yo hablo del paisaje sonoro Viste lo que te imaginás Cuando lo escuchás Está muy bien resuelto Con poco ¿Sí? No hay instrumentos orgánicos No hay una composición tremenda No Es que los sonidos te llevan a eso Es otra cosa Otra propuesta Súper diferente a lo que venimos escuchando Bueno, me saqué bastante las ganas Pero Lamento pincharles el globo No me drogo Después de muchos años de estar callada Me da mucha tristeza Tener que aclarar quién soy Y qué hago con mi vida Caer en la manipulación de ciertas personas Que se alimentan con mentiras absurdas Opiniando de mi vida Con total impunidad Es un acto de insensibilidad brutal Sí Total Total Es deplorable ver como hay personas Que a través de un medio de comunicación O una retricial Soy capaz de expresarse De la forma más cruel posible Ay, por favor No, 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 no No, no ¿Sabés cómo me lo imagino? Como todos recortes de diarios Entre comillas textuales de ella Obviamente son textuales de ella Pero digo O sea, me imagino como todos los diarios Así como las tapas, ¿viste? Como las declaraciones de Tini Y como en todas fotos así Que busca la prensa Amarillista total Amarillista total Que, está bien Yo Fan De los programas de Chimentos Tengo que decirlo Pero uno lo consume Con cierto criterio Sabemos que a veces Cuando no se tiene Mucho material O muchas cosas De lo cual hablar Uno mismo se da cuenta Que hablan Y que hablan Con muy poco sustento Y hasta se trastavillan un toque Porque te das cuenta ¿Entendés? Y como que están intentando Buscar información Y rellenar Hay un programa La tarde Que es insoportable Lo tolero No lo puedo ver De lo amarillista Que es Y yo no puedo creer Que haya gente Que se lo crea Porque hay gente Que de verdad Se lo cree Y vos lo ves Y decís Ah, está deseando Es un poco más Contro neutro ¿Me entendés? Es como una puesta En escena tremenda Que no sé quién Se lo puede creer Eso no se lo cree En un nene de dos años Ni siquiera Intentan Intentan querer Hacértelo creer Cuando uno dice Dice Tengo muchas más cosas Para decir Y tenés un pelotudo Atrás que dices Uh, oh Dijo Dijo Tiene cosas para decir Y la otra ¿Estás diciendo Que tienes cosas? Sí Nenito ha sido ahora Entonces rellenan Con cosas que no saben Y con fuentes De agua Pero uno se da cuenta Hay que intentar también Como darse un poquito Cuenta de las cosas No, no, no sé No sé Tampoco la pavada O sea, hay gente que sí Pero con algo personal O sea, como que Los programas de Chimento Yo te digo Porque yo realmente Los consumo de verdad Y no sé si la intención Es lastimarte La intención es llenar Y hacer plata Y intentar hacer un poco Rating O sea, esa es la intención No sé si lastimarte Pero sí hay gente Hay gente que sí Hay gente que por ahí Tiene una relación personal Con vos Que tira data De mentira Y a estas personas Se los creen Sin chequear Porque hay una fuente Pseudo directa Medio directa Y se lo terminan creyendo Toma ¿Qué? ¡Que se vayan a la concha! ¡Pero sí! ¡Anda a cagar! Sí Bueno, te amo Qué bueno que estés bien Ay No, boluda Me destroza el corazón Me destroza el corazón Me destroza el corazón Amo esto La amo a Tini La amo Tini te amo Te amo Hace que nos podamos Poner en el lugar Y empatizar demasiado O sea Estoy empatizando muchísimo Con todo lo que le pasó Y con todo lo que le pasa Y con todas las cosas Que le dicen Que le hacen Que hablan de ella Y boludo Yo hubiese salido A romper cabezas ¿Entendés? O sea Yo hubiese salido Creo de cualquier persona Y no sé si Por ejemplo Si yo soy el hermano de ella Yo Agua hirviendo Era una olla O sea No sé Cómo esta piba aguantó tanto Y cómo la familia También aguantó tanto Las pelotudeces Que dice la gente Bueno, tampoco una santa Nadie Ningún santo De ningún lado O sea Por eso ya dijo O sea El que hizo algo Que tiene la primera piedra Pero tampoco Me entendé La pavada Un ensañamiento Pero porque trae rating Porque trae plata Bueno, me saqué Me saqué Amo Amo toda esta expresión Amo todo lo que está haciendo Amo cómo a través de la música Puede expresar y contar Parte de su propia historia Y todo este trabajo Que está haciendo Para mostrarnos quién es Martina Me hace muy feliz Suscríbanse Si quieren más videos De este disco Vamos a estar en Twitch Obviamente Cuando completemos todo acá Vamos a estar en Twitch Analizando el disco completo Mi chiquis Gracias por haber llegado A este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y lo estamos viendo En el próximo video Me dejen en los comentarios acá A ver qué piensan acerca de todo esto Y me dejan con cuál seguimos El comentario que más vistas tenga No más vistas El comentario que más likes tenga Vamos a ir con ese ¿Sí? Besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!